¡Adiós y chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro no Yume ¿Qué dijeron? ¿De nuevo va a haber un video sobre este tema? Pues claro que sí va a haber un video Hoy vamos a hablar acerca de la salida de Idwon de Cuban Entertainment Así que si tú te quieres enterar de todo el chisme completo Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte en el botoncito que está por acá abajo que dice suscribirse Seguirme en todas mis redes sociales que te van a aparecer por acá O si no en la caja de descripción Te voy a dejar los links para que vayas y me sigas Y dicho esto vamos a comenzar con el video del día de hoy Tal y como lo esperábamos Cuban Entertainment, agencia de grupos como Pentagon El día 14 de noviembre Anunció que luego de una larga temporada de pláticas y negociaciones Entre ellos y Kim Hyo Jong o mejor conocido como Idwon Daban por terminadas sus relaciones laborales Es decir Idwon terminaba su contrato exclusivo con la agencia Por lo cual ya no formaría más parte de las actividades de la compañía Y también dejaba de formar parte de Pentagon En el comunicado oficial que dio a conocer Cuban Entertainment Menciona lo siguiente Cuban Entertainment e Idwon acordaron el día 14 de noviembre Terminar su contrato exclusivo Por lo cual damos gracias sinceras al artista Y a los fans que se mantuvieron con nosotros hasta este tiempo Esto fue lo que dijo Cuban Entertainment Y si le prestamos un poquito más de atención a esta parte Claramente aquí vemos que Cuban Entertainment está como asumiendo parte de la culpa Pero también se está dando cuenta que hubo un grupo de fans que apoyaba a Idon Y que evidentemente iba a haber fans que se iban a ir con Idon Cuando se anunciara su salida de Cuban Entertainment Idon no mencionó nada sobre su salida de Cuban Entertainment Recordemos que Idon en este sentido fue muy reservado con este tema No dijo nada mientras estaba sucediendo lo de la salida de Hyuna Él no decía nada, él se mantuvo al margen Recordemos que el tema de Idon y su salida Era un poco más complicado que la salida de Hyuna Pero justo unos minutos después del anuncio de su salida de Pentagon y Cube Él posteó una serie de fotos en su Instagram En las cuales muestra una imagen fresca y sonriente Asumiendo un sentido de libertad Idon ingresó a Cuban Entertainment en 2013 Luego de que en 2012 fuera parte de los trainers del equipo de baile de Jewapay Entertainment Luego de su ingreso a la compañía Llamó la atención por su estilo de baile y de rap Ingresó al grupo de compositores y productores de la agencia Y se desarrolló en esa área al mismo tiempo que era parte de los trainers de Cuban Entertainment Para debutar un nuevo grupo En 2016 debutó de manera oficial con el grupo de Cuban Entertainment Pentagon Del cual fue miembro hasta su salida de la agencia en 2018 Aunque se le excluyó de las promociones grupales desde agosto de este mismo año Actualmente el cantante se encuentra sin agencia Pero los próximos días seguramente recibirá ofertas De otras compañías que lo busquen para unirse a ellos Idon ha sido tan reservado en este tema Desde la revelación de su relación con Hyuna Que no ha mencionado nada sobre sus próximos planes Por otro lado ya sabemos como son los medios de comunicación en Corea del Sur Y estuvieron como sacando algunas suposiciones Y hubo medios de comunicación que dijeron Que viendo como está funcionando Y como está la seriedad de la relación entre Hyuna e Idon Posiblemente estos dos idols se junten y creen En colaboración una agencia de entretenimiento para ellos dos Por otro lado hubo otros medios de comunicación Que dijeron que posiblemente Idon pase a formar parte De la posible agencia unipersonal que estará fundando Hyuna Para su representación Que básicamente ellos podrían hacer cualquiera de las tres cosas Porque ellos ya tienen la fama Lo que vaya a hacer Hyuna e Idon seguramente les va a ir muy bien Porque no son artistas nuevos No son artistas que se están abriendo el mercado Sino ellos ya están posicionados no solo a nivel nacional dentro de Corea Sino a nivel internacional Ellos ya poseen una fama Y ya poseen como un grupo de fans que los apoya Y creo que ese es un buen empujoncito Para en caso de que quieran iniciar con su propia agencia O sus actividades en solitario Si nos vamos un poquito más atrás en la línea del tiempo De este escándalo, de esta situación, de este problema Podríamos decir que con la salida de Idon de Cube Entertainment Le ponemos como final a todo este problema A todo este escándalo Que inició justamente cuando Idon y Hyuna Se dieron envueltos en un escándalo Cuando un medio de comunicación decidió sacar una nota Y decir que ambos idols estaban en una relación Aquí en la caja de descripción les voy a dejar el link Al video que hice sobre eso Porque también ahí les hablé De cómo es que la agencia decide terminar su contrato con Hyuna Y cómo es que la trata a su salida de la agencia En la caja de descripción También les voy a dejar todos los videos que hice con este tema Por si ustedes quieren seguir la línea del tiempo De todo lo que fue sucediendo Desde que surgió este escándalo Así que pues nada Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme Yo personalmente opino que qué bueno que ya se salió de la agencia Porque si se quedaba lo iban a tratar súper horrible O sea, no, qué bueno Él tiene mucho talento Seguramente le va a ir muy bien No olviden suscribirse a este canal Activar las notificaciones Para que así no se pierdan nada del contenido Que estoy subiendo a este canal También tengo un canal de vlogs de viajes Aquí en la descripción Les voy a dejar los links para que vayan y lo chequen No olviden seguirme en todas mis redes sociales Porque por ahí también luego les comparto información Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Y esto fue Chisme Coreano Bye bye